En la segunda mitad del siglo XI, la península ibérica estaba fragmentada en múltiples reinos cristianos y musulmanes, los cuales continuamente entrelazaban conflictos y alianzas sin que la religión desempeñara un papel determinante. De entre todos sobresalió un caballero por encima de los demás, su nombre Rodrigo Díaz, quien pasaría a la posteridad como el cizcampeador, un hombre a caballo entre el mito y la realidad. Cuando alguien se adentra a estudiar personajes del siglo XI, son inevitables la aparición de nebulosas históricas debido especialmente a la falta de textos escritos fiables. Sin embargo, con Rodrigo se posee más información que de cualquier otro coetáneo suyo, incluidos los propios monarcas. Nuestro protagonista es muy conocido en especial gracias al poema épico El Cantar de Mío Cid, considerada la primera obra extensa de la literatura en castellano, obra de indiscutible valor literario, pero de más incierto, rigor histórico. Por ende, los expertos en la vida del Cid, conocidos como cidianos, han basado más sus investigaciones en los textos de autores musulmanes contemporáneos a Rodrigo y en otros escritos y estimados de mayor rigor histórico que el famoso Cantar de Gesta. Entre estas fuentes destacan dos en particular. En primer lugar, el Carmen Compidoctoris, un poema que glosa varias de las batallas de Rodrigo, y en especial la historia Roderici, una biografía de Rodrigo Díaz de Vivar, escrita por un autor anónimo de La Rioja aproximadamente 80 años después del fallecimiento de nuestro protagonista. No existen documentos históricos que indiquen el lugar de nacimiento de Rodrigo. La primera referencia escrita sobre su lugar de origen se encuentra en el Cantar de Gesta escrito en el siglo XIV llamado Las Mocedades de Rodrigo, el cual indica que nació en Vivar, una localidad muy cercana a Burgos. En cuanto a su fecha de nacimiento, los historiadores no han llegado a un consenso. Mayoritariamente se estima que pudo haber nacido entre los años 1041 y 1050. Contrario a la creencia popular y al Cantar del Mio Cid que retrata a éste como alguien de baja hidalguía que ascendió en la sociedad gracias a su destreza con las armas, la realidad histórica es otra. Su padre, Diego Lainez, pertenecía a una rama secundaria de la poderosa familia leonesa de los Marín. En cuanto a su madre, sólo se conoce su apellido, pero se sabe que era una de las tres hijas del primer conde de Asturias, Rodrigo Álvarez. Se ha podido constatar históricamente que tras el fallecimiento de su padre, Rodrigo heredó extensas propiedades en la actual provincia de Burgos. Rodrigo recibió su formación militar de letras y jurídica en la corte de Fernando I de León, donde se unió al séquito del príncipe Sancho, forjando una sólida amistad con él. En aquellos tiempos, Europa Occidental experimentaba un momento de expansión y en la península ibérica, después de más de 300 años de presencia de los Omeya, los reinos cristianos tenían la oportunidad de expandir sus territorios, pasando de pagar parias por su vasallaje a cobrarlas a algunos de los reinos taifas en los que se había dividido el califato Omeya de Córdoba. Es muy probable que el bautismo en combate de Rodrigo se produjera en una de estas batallas, en defensa de los vasallos, concretamente en la de Graus, de 1063. Almugradir, el rey de la rica taifa de Zaragoza, solicitó ayuda a los leoneses ante las pretensiones expansionistas de Ramiro I de Aragón, quien buscaba apoderarse de Barbastro y Graus. Un ejército leonés, liderado por Sancho, derrotó a los aragoneses, pereciendo en la batalla el monarca pirenaico. En 1065 falleció Fernando I de León. Antes de su muerte, inspirado probablemente en el ejemplo de su padre, Sancho Garcés III de Pamplona, decidió dividir el reino entre sus cinco hijos mediante el llamado Testamento de Oviedo. Al primogénito, Sancho, le entregó el condado de Castilla, que una vez fallecido Fernando I se convertiría en reino. Al siguiente, Alfonso, le entregó el reino de León. A García lo designó como rey de Galicia. A Urraca le concedió el señorío de Zamora y a Elvira el de Toro. Cuando en 1067 murió la reina Sancha, que era la única que mantenía en paz a los hermanos, comenzaron siete años de luchas practicidas entre ellos en busca de la reunificación del reino, dividido por el padre. Durante esos años, Rodrigo se mantuvo leal a su amigo y señor, Sancho II de Castilla, llegando a ser nombrado Alfred Real, el máximo cargo militar del reino. Rodrigo combatió contra Navarra y Aragón, recuperando para Castilla algunas de las zonas de la Bureba, Montes de Oca y Pancorvo. Al mismo tiempo, participó en los enfrentamientos militares entre el monarca castellano y sus hermanos. Finalmente, en enero de 1072, Alfonso VI fue derrotado y Sancho II se hizo con el control de todos los territorios que habían sido el reino de Fernando I de León, a excepción de Zamora. Sus hermanos García II y Alfonso VI se refugiaron en las taifas de Sevilla y Toledo, respectivamente. En estos años, llenos de las inusuales batallas campales, pues con ellas era muy fácil poder perder todo. Rodrigo se fue ganando el sobrenombre del Campidóctor, es decir, maestro del campo de batalla y que hoy conocemos como el campeador, apodo que con orgullo mantuvo, pues en 1098 aparece en un documento su firma seguida de Ego Ruderico Campidóctor. A Sancho II sólo le quedaba hacerse con Zamora para reunificar todo el reino legionense que había desgajado su padre, Fernando I, a su muerte. Por ello, decidió asediar la ciudad del Duero con la esperanza de una rápida rendición. Sin embargo, la firmeza de su hermana mayor, Urraca, y la solidez de las murallas de la fortaleza zamorana prolongaron el asedio durante aproximadamente seis meses. Por tal motivo, se hizo famoso el conocido dicho popular Zamora no se ganó en una hora. Cuenta la leyenda que durante este largo asedio un noble llamado Bellido Dolpos se acercó al campamento del rey y le reveló la existencia de un acceso secreto para ingresar a la fortaleza sin ser detectados. Una vez ganada, la confianza de Sancho II lo asesinó el 6 de octubre de 1072. Alfonso VI abandonó la taifa de Toledo para asumir el control de los reinos unificados por su hermano, lo cual tuvo consecuencias para Rodrigo. La leyenda del juramento de Santa Gadea, surgida alrededor de 1236, transmitida por el romancero y que el cine ensalzó, nos presenta a un desterrado campeador a consecuencia del enojo de Alfonso VI por haberle exigido a aquel públicamente que jurara que no había tenido nada que ver en la muerte de su hermano Sancho II. Sin embargo, ningún historiador medianamente serio otorga la más mínima credibilidad a esta leyenda. En aquel tiempo, por muy noble y valiente guerrero que hubiera sido quien hubiera osado realizar tal exigencia, el resultado no hubiera sido un destierro, sino seguramente la muerte. Por lo tanto, las razones del destierro impuesto por Alfonso VI a Rodrigo Díaz de Vivar hay que buscarlas en otros acontecimientos, ya que aunque el burgalés no ocupaba los mismos cargos que había tenido bajo el reinado de Sancho II, sí pasó nueve años en la corte de Alfonso VI sin problema alguno, e incluso representó al soberano como juez o procurador en varios liticios. Es más, en muestra de la consideración que tenía hacia su vasallo, fue el propio rey quien medió para que Rodrigo contrajera matrimonio con Jimena Díaz, una dama perteneciente a una noble familia asturleonesa y emparentada con él, sobrina para unos y prima lejana para otros. En 1079, Rodrigo estaba en la taifa de Sevilla del rey Almutamid, con el propósito de cobrar la paria. Fue en ese momento cuando el campeador tuvo la oportunidad de conocer por primera vez el funcionamiento y la complejidad de una sociedad musulmana. En esas mismas fechas, el alférez real García Ordóñez se encontraba en la taifa de Granada por razones similares a las de Rodrigo en Sevilla. Las disputas entre el rey de Granada y el de Sevilla venían de tiempo atrás, con el posible consentimiento de Alfonso VI, siempre dispuesto a fomentar divisiones entre las distintas taifas musulmanas para debilitarlas y luego extorsionarlas con tributos. El soberano granadino, Abdalá Imburuyín, atacó al de Sevilla con García Ordóñez y sus tropas acompañando a los granadinos. Con el apoyo del campeador y sus hombres, los sevillanos lograron derrotar a los granadinos en las cercanías de Cabra, capturando al alférez real de Alfonso VI García Ordóñez. Este suceso enfrió las relaciones entre Rodrigo Díaz de Vivar y el monarca de León, Castilla y Galicia. Sin embargo, lo que los distanció definitivamente ocurrió a finales del año siguiente. El monarca cristiano había solicitado la colaboración de Rodrigo y sus tropas para llevar a cabo una incursión en territorio musulmán. El burgalés, alegando enfermedad, no se presentó y mientras el monarca estaba combatiendo, tropas andalusíes atacaron la fortaleza de Gormaz en Soria. Los hombres de Rodrigo repelieron el ataque y, sin permiso de Alfonso VI, entraron en territorio de la taifa de Toledo, aliada del monarca leonés, saqueando varias localidades. Alfonso VI, indignado con su vasallo, pues había puesto en peligro la delicada red de alianzas que el rey leonés estaba tejiendo para intentar dominar de una manera u otra al Andalus, decidió desterrar a Rodrigo Díaz de Vivar. Manuel Machado siglos más tarde escribía sobre el destierro de Rodrigo Díaz de Vivar. El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro, con doce de los suyos, polvo, sudor y hierro, el cizca valga. Rodrigo, con su pequeña mesnada, partió de Burgos en busca de alguien que le permitiera vivir de su espada, en esa difusa frontera, que entonces dividía el mundo cristiano y el musulmán en la península ibérica. Para no ofender a Alfonso VI, pues le había desterrado, pero no despojado de sus tierras en Castilla, el burgalés decidió no ofrecer sus servicios a los reinos de Pamplona y Aragón, por lo que se dirigió al condado de Barcelona, en donde sus servicios fueron rehusados. Entonces, decidió ofrecer su lealtad a un viejo conocido de la batalla de Graus, Al-Muqtadir, el rey de la taifa de Zaragoza, una de las más importantes en términos económicos, culturales y científicos de la península ibérica. El rey, gravemente enfermo, comprendió la importancia de contar con un militar valioso como Rodrigo para proteger su reino rodeado de enemigos tanto musulmanes como cristianos que codiciaban sus ricas tierras, por lo que decidió contratar al burgalés y a sus hombres. Al-Muqtadir muy pronto falleció y su hijo, Al-Matamin, le sucedió en el trono, pasando Rodrigo y sus hombres a servir al nuevo rey. Al-Mundir, el hermano del nuevo rey de Zaragoza, había heredado los reinos de Lérida, Tortosa y Denia, comenzando pronto entre los dos reyes undíes del Valle del Ebro una guerra por hacerse con el reino dividido por el padre de ambos a su muerte. El rey Leridano se alió con el conde Berenguer Ramón II de Barcelona y con el rey de Aragón Sancho Ramírez. Al-Matamin solo contaba con el apoyo de Rodrigo Díaz de Vivar y el ejército de musulmanes y cristianos que éste le había organizado. En la batalla de Almenar, Rodrigo derrotó a Leridanos y barceloneses, haciendo prisionero al conde de Barcelona. Dos años después, derrotó en la batalla de Morella a Leridanos y aragoneses, haciendo prisioneros, entre otros, al obispo de Roda Ramón de Almacio y a Sancho Sánchez de Erro, uno de los principales magnates aragoneses. Es muy probable que durante los recibimientos triunfales con los que la ciudad de Zaragoza honraba a Rodrigo por sus victorias, fuera aclamado con el grito de Sidi, que significa mi señor en árabe andalusí. Este apelativo apareció deformado por primera vez a mediados del siglo XII en el poema de Almería como Meocidi, que posteriormente se transformaría en Miozid el campeador, en el libro navarro-aragonés linaje de Rodrigo Díaz, quedando ya, en su forma definitiva, en torno al 1200 con el poema épico El cantar del Miozid. Mientras el Cid ascendía en prestigio y adquiría más responsabilidades en la taifa de Zaragoza, Alfonso VI, en 1085, se hizo con Toledo, la antigua capital de la Hispania visigoda, un símbolo para los reinos cristianos pero también para los musulmanes, pues ambos deseaban tener el control de esta ciudad. Sin embargo, los pequeños reinos de taifas carecían del poder suficiente para enfrentarse por sí solos a Alfonso VI. Conscientes del peligro que esto implicaba, algunos de los reinos de taifas decidieron pedir ayuda al emir almoravide Yusuf Imtasufín, quien lideraba un poderoso imperio musulmán en la zona occidental del Sáhara y del Magreb. Un año después, en 1086, Yusuf y su ejército cruzaron el estrecho de Gibraltar y derrotaron a Alfonso VI en la batalla de Sagrajas. Sin embargo, Yusuf tuvo que regresar a África para resolver asuntos relacionados con su sucesión. Esta inesperada tregua permitió Alfonso VI recuperarse y, tras más de cinco años de destierro, perdonar al Cid, además de otorgarle al de Burgos siete castillos y la concesión del derecho de tomar posesión de todos los castillos y tierras que pudiera arrebatar a los musulmanes en nombre del rey si se unía a su ejército. En Zaragoza, Alma Tamín había fallecido y para su sucesor, Al-Mustáin II, la llegada de los almoravides, unos integristas islámicos, le era muy difícil justificar ante ellos que su jefe militar y una gran parte de su ejército fueran cristianos, por lo que vio con buenos ojos que Rodrigo regresara con Alfonso VI. El Cid, en la primera mitad de 1087, se encontraba ya en la corte de Alfonso VI. Durante el verano, Al-Qadir, el rey de la Taifa de Valencia, solicitó la protección del monarca leonés por el acoso al que estaba siendo sometido por Almundir, rey de Lérida, quien se había aliado con Berenguer, Ramón II de Barcelona, con el objeto de hacerse con tierras valencianas. Alfonso VI encomendó a Rodrigo la tarea de defender al monarca de Valencia. El Cid partió hacia Zaragoza, donde formó un ejército compuesto por cristianos y musulmanes, y luego se dirigió a defender la capital del Turia. Después de enfrentarse a leridanos y llegar a un acuerdo con los barceloneses, quienes en ese momento eran aliados de la Taifa de Zaragoza, logró levantar el asedio que estaban llevando a cabo en Valencia. El Cid, de esta manera, se hizo con el control del Levante. A partir de entonces comenzó a organizar una estructura militar y fiscal para que las taifas levantinas, incluyendo las de Albarracín y Murbiedro, pagaran una importante paria a Rodrigo por recibir protección militar. Este tributo permitió al Cid mantener un poderoso ejército compuesto por cristianos y musulmanes, teóricamente al servicio del rey de León y Castilla, aunque en la práctica esas tropas obedecían exclusivamente al Cid y a nadie más que al Cid. Tras la conquista del castillo de Aledo por parte de Alfonso VI, las taifas de Murcia, Granada y Sevilla se veían amenazadas. En el verano de 1088, los almorávides sitiaron la fortaleza. Alfonso VI se dirigió a defenderla y ordenó al Cid que se uniera a él en Villena. Aunque las razones exactas no son claras, ya fueran problemas logísticos, falta de entusiasmo en cumplir la orden del rey o los cambios en la ruta realizados por Alfonso VI, el Cid nunca llegó a encontrarse con el monarca. El rey interpretó esto como una traición y decidió por segunda vez desterrar a Rodrigo Díaz de Vivar, pero en esta ocasión incluía la confiscación de todas sus posesiones y el apresamiento de su esposa e hijos. A partir de ese momento, el Cid campeador no mantiene lazo de vasallaje alguno con ningún rey. Desde entonces, luchará solo por su propia fortuna, respondiendo exclusivamente ante sus hombres y su espada. Rodrigo, con su ejército profesional, compuesto por musulmanes y cristianos, se hizo fuerte en el Levante e inició una serie de incursiones militares por diversas taifas, lo que llevó a varias de ellas, incluida la de Valencia, a comenzar a pagar parias al Cid a cambio de su protección. La influencia de Rodrigo en la zona generó temor entre los leridanos y los barceloneses. En el verano de 1090, Almundir y Berenguer Ramón II de Barcelona se unieron en contra del Cid. En la batalla de Tebar, el conde de Barcelona fue nuevamente derrotado, capturado y encarcelado por Rodrigo. Berenguer Ramón II acordó abandonar sus intereses en el Levante a cambio de su libertad. Rodrigo Díaz de Vivar se había convertido en el hombre más poderoso militarmente desde Tortosa hasta Orihuela y el único capaz de resistir firmemente el avance almorávide. Alfonso VI tenía el deseo de recuperar su influencia perdida en Valencia, por lo que en 1092 se alió con Sancho Ramírez de Aragón y Berenguer Ramón II de Barcelona, además de con Pisa y Génova. El monarca de León y Castilla comenzó un asedio a Valencia, el cual tuvo que abandonar sin resultados positivos debido especialmente a su alto coste, los problemas logísticos y la tardanza en llegar las flotas italianas. El Cid que en aquellos momentos estaba en la atacó las tierras castellanas de la Rioja, tras lo que Alfonso VI ofreció el perdón a Rodrigo y un pacto de convivencia amistosa. Entretanto, en Valencia, el rey Al-Qadir fue asesinado y su lugar lo ocupó Ibn Jahab, llamado por los cristianos Abeniaf, quien abrió las puertas de la ciudad a los almorávides. El Cid, que estaba entonces en Zaragoza, partió hacia Valencia, posiblemente con una idea en mente, crear un protectorado sostenido con el cobro de las parias a las taifas vecinas. El Cid inició un implacable asedio a la capital de Alturia, que tras casi un año de cerco, sufrimiento y escasez de alimentos, finalmente se rindió en julio de 1094. Rodrigo tomó el control de la ciudad y se proclamó príncipe de la taifa de Valencia. No están claras las razones. Posiblemente fuera la escasa población mozárabe o la desafección que ésta tuviera hacia Rodrigo después del sitio a la ciudad. El caso es que el Cid declaró la plena vigencia de la legalidad del Corán y el mantenimiento de las costumbres islámicas en Valencia. Los almorávides intentaron en sucesivas ocasiones tomar Valencia, pero en todas fueron derrotados. En la batalla de Bairén, cerca de Gandía, el Cid contó con el apoyo de su amigo y aliado, el nuevo monarca aragonés Pedro I. Ese mismo año de 1097, el Cid, después de la victoria, envió un ejército al mando de su único hijo varón, Diego Rodríguez, un joven pero experimentado guerrero, en apoyo de Alfonso VI. La mala fortuna hizo que el hijo y heredero natural del campeador perdiera la vida en la batalla de consuegra. A partir de ese momento, el Cid abandonó su condición de príncipe de una taifa musulmana para convertirse en uno de un principado cristiano. Con el objetivo de obtener el reconocimiento de Valencia como un principado independiente y hereditario, buscó el apoyo del Papa Urbano II, al igual que lo habían hecho antes algunos señores normandos en el sur de Italia y Sicilia, así como Sancho Ramírez de Aragón. El Cid llevó a cabo importantes transformaciones en Valencia. Convirtió la principal mezquita de la ciudad en una catedral. El Papa designó a Jerónimo de Perigord, como obispo en lugar del mozárabe dependiente del arzobispado de Toledo. Además, inició el proceso de repoblación de Valencia con mozárabes provenientes de Al-Ándalus, a quienes les otorgó las tierras que habían sido arrebatadas a los partidarios de los almorávides. Durante este tiempo, el Cid logró contener con éxito los constantes intentos de los almorávides por conquistar Valencia. Para fortalecer las alianzas militares, casó a sus hijas, quienes no llevaban los nombres mencionados en el cantar del miocid, Elvira y Sol, sino que se llamaban Cristina y María. La primera contrajo matrimonio con el infante Ramiro Sánchez de Pamplona, por tanto madre del futuro rey García Ramírez, mientras que María se casó con el de Barcelona, Ramón Berenguer III. El 10 de julio de 1099, a la edad aproximada de 50 años, falleció en Valencia Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador. Un brillante estratega que, a pesar de las numerosas batallas que libró, nunca sufrió una derrota. Destacó como el único señor cristiano de la época que no sólo contuvo el avance de los almorávides, sino que incluso logró expandir su territorio al conquistar Sagunto y Almenara. Tras su muerte, su esposa Jimena asumió el gobierno del Principado de Valencia. Sin embargo, en 1102, se vio incapaz de defenderlo y decidió partir junto a su familia y allegados con la ayuda de Alfonso VI, rumbo a Burgos, llevándose consigo el cuerpo del Cid Campeador para evitar su profanación. El hombre había fallecido, sin embargo, su legado perduró a través del Cantar del Mío Cid, una obra literaria mundialmente conocida, que hizo nacer una leyenda universal, la cual ha perdurado hasta nuestros días. Como suele ocurrir con los mitos, se resaltaron sus aspectos positivos y se suavizaron los negativos. Personaje que ha sido protagonista no sólo de obras literarias, sino también en el cine, la televisión, cómics, óperas, videojuegos y rutas turísticas, entre otros. Algunos consideraron a Alcid como uno de los personajes que ha forjado la identidad nacional, mientras que otros lo han visto como un mercenario. Incluso hay quienes, a pesar de la abundante documentación existente incluso de la época, sostienen que nunca existió. Sin embargo, pocos son los que asimilan Alcid a un hombre que vivió en el siglo XI, con mentalidad y valores propios de la época medieval. Un hombre que vivió en la dura tierra llamada de frontera, un espacio difuso que separaba al mundo cristiano del musulmán y no pocas veces hasta los mismos territorios cristianos. Una tierra que durante buena parte del medievo peninsular sólo pudo ofrecer a sus moradores vidas cortas e inestables, en donde los periodos de paz eran demasiado escasos. Un lugar poco propicio para dedicar demasiado tiempo a vanas filosofías cuando la prioridad era sobrevivir y hacerlo siguiendo los códigos de la época. Gracias por ver el video.